Yo nunca la he contado así, pero es un trabajo de la voluntad de mi papá y mi mamá, 25 años, la niña súper protegida, se va en medio de los llanos colombianos a negociar la liberación de su esposo, cosa que fue un proceso realmente muy difícil. Y mi vida sí se paralizó, por eso cuando tú dices que me sentía mal porque fui a una fiesta, no, Shirley, yo no fui a una fiesta, que sí me sentía mal porque no, yo realmente, yo lo único que hacía para poder distraerme quizá era jugar tenis, además nunca lo jugué, pero era una forma de ese momento de distraerme un poco, pero de resto las 24 horas del día de esos dos años fueron en pro de la liberación de Richard, haciendo todo lo que yo humanamente posible podía hacer y bueno, tú bien sabes, bueno, tú estabas una niña, ¿no?, pero como periodista puedes saber que fue un proceso difícil, muy mediático, todavía hay demasiadas, de hecho hay un libro que no se ha publicado todavía, que está escrito ya, pero fueron dos años tan difíciles que yo no te puedo decir que yo me siento mal de que yo viví, no, yo pienso que mi vida se paralizó dos años haciendo lo que se debía hacer o lo que se pudo hacer, quizás con el Roboli por supuesto para lograr la liberación de Richard. Sí, ¿cómo cambió tu vida después de ese momento? Es decir, con la sombra de un secuestro. Muy difícil, Shirley, muy difícil, literalmente un secuestro es una situación, no se la deseo a nadie, ni por supuesto ni para la persona que la sufre, ni para sus familiares, es otro marca la vida de las personas que estamos alrededor y ha sido, es un proceso que realmente hoy en día, digo, hay que buscar ayuda, la gente que ha pasado por eso tienen que buscar ayuda, tienen que buscar ayuda profesional, porque es un proceso realmente difícil que después a la larga, por una razón u otra, algo se rompe, que es muy difícil que se vuelva a reconstruir. El otro momento, Marena, es el día de la liberación, bueno, no te pregunté, esto es importante, ¿qué fue lo primero que le dijiste a Richard cuando lo viste? ¿Qué fue lo primero que se dijeron el día que lo liberaron? No, yo no le dije, él me dijo a mí, más nunca nadie nos volverá a separar, él me dijo a mí, yo no, yo no, yo mira, Shirley, yo estaba, yo creo que, yo no lo podía creer, yo tenía dos años de escuchar que ya lo vamos a liberar, ya se va a liberar, ya, entonces yo realmente cuando me llamaron del DAS colombiano a decir que me tenía que ir para Bogotá, o sea, yo no fui, yo ni siquiera maleta llevé de Shirley, un poco incrédula, ¿no? A pesar de que Carlos Castaño había asegurado que iba a liberar a Richard, pero yo estaba como en neutro, como en neutro porque no me lo creía, no me lo creía hasta que lo vi. Bueno, y en las imágenes, yo recuerdo en las imágenes, esto que me, fíjate, yo era pequeña, pero sí recuerdo tu rostro en ese momento. Sí, mi rostro es como que no sé qué está pasando, y es así, fue así, o sea, yo creo que Richard estaba mejor que yo, te lo digo, porque es que yo estaba, es una situación muy compleja, Shirley, complicada y difícil, muy difícil. Bueno, el otro momento, esto podemos quedarnos, bueno, tendremos otra entrevista, podemos quedar, sí, bueno, hay muchas preguntas, ¿no?, sobre todo una niña de 25 años negociando con unos paramilitares, bueno, es una cosa que hay un salto allí de madurez por, bueno, del cielo a la tierra, solo en ese momento, eso deja huella. Bueno, pero el día que nació tu primer hijo, John Henry, ya pasó todo el tema del secuestro y llega el primer hijo. ¿Tú sientes que esta llegada de tu primer hijo siempre, por supuesto, es importante, ¿no?, pero en el caso específico de ustedes como matrimonio, después de un secuestro como el que vivió Richard, definitivamente fue una alegría que necesitaba tu hogar. Sí, fue un regalo de papá Dios, porque te voy a decir, todos los hijos son un regalo de Dios, pero Richard lo liberaron, nosotros nos fuimos afuera y yo a los dos meses ya estaba en estado de John Henry, más o menos, eso fue en septiembre, octubre, entonces realmente la llegada de John Henry fue una alegría, bueno, para mí inmensa, pero para Richard yo creo que fue un vuelco de una perspectiva diferente, Shirley, después de haber pasado estos años tan difíciles y una ilusión y unas ganas de seguir viviendo increíble, ¿no? y realmente la relación de John Henry con su papá es una cosa indescriptible y por supuesto para mí es un premio, aquí está, Marina, este es tu premio, de tu lucha, por decirte de alguna manera, no es que el nacimiento de Federico, no, pero realmente la huella, o no sé si es el primer hijo, Shirley, cuando tú ves a ese bebé y dices, este es mi hijo, no hay nadie que se quiera más que a este bebé, no existe en el mundo, este amor es una cosa que no tiene, no tiene parangón, no tiene rival, como se dice, entonces, obviamente es una huella, y John Henry es una persona, bueno, claro, estoy hablando, tú sabes, mi hijo, obviamente, pero es un hermano. Bueno, ahí todas somos subjetivas, ¿no? Ah, no, yo no estoy hecho, bueno, por ahí si empiezo, tú sabes, pero sí, es un hermano maravilloso, es un ser humano, bueno, marcó mi vida, mi primer hijo, obviamente, es una huella, lo máximo. Fíjate, Marina, ustedes pudieron haber tomado, después de ese episodio, haber tomado la decisión de irse, ¿no? Y ustedes, bueno, estás aquí en Venezuela, e hiciste toda tu vida con con Jerry aquí, ¿no? Sí. ¿Lo pensaron? ¿Pensaron en irse? Sí, sí. De hecho, yo, yo, nosotros, yo estuve, yo estuve un par de años fuera con los niños, haciendo un tratamiento con Federico, y regresé, y, 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 y esa, esa, esa época de, de recién, Richard Liberado, estuvimos más de un año allá, pero Shirley, Venezuela es un país tan maravilloso, que, que yo sigo aquí, sigo aquí sembrada, este, y creo que, que, que seguiré aquí hasta, hasta muchísimos años más, uno nunca puede decir qué, qué, qué va a pasar, ¿no? Pero sí, 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 es, es, es amor por, por Venezuela realmente, sí lo es. La otra huella es el día que les dieron el diagnóstico de autismo, ¿no? Desde Erisco, tu segundo hijo. Ese día fue un día muy, muy difícil, porque, bueno, este, uno siempre, bueno, uno siempre no, sino los padres que tenemos hijos especiales o con alguna condición, este, siempre estás buscando el que te digan que no, que no hay nada, que todo está bien, de alguna manera, este, y entonces, este, claro, ya, yo, yo sabía, porque yo tengo otro hijo, hay un Henry que algo no estaba bien con Federico, pero, que te lo digan así, que, este, trastorno del espectro autista por la edad, pero que te lo, que ya tú sabes que, es un día que realmente eso, si es una, una huella, porque, bueno, el autismo, lo había escuchado, este, tú has escuchado el autismo, o sea, estoy hablando de esa época, hace 13 años, ¿no? Un poquito más de 13 años, pero, bueno, es algo que tú, es un sacudón en tu vida, y dices, bueno, ¿qué voy a hacer? O sea, tengo que, tengo que echar para adelante, pero, pero ¿cómo lo hago? ¿Qué es esto? Empiezas a, es una, es muy, muy difícil, la verdad que esa, esa, esa es una huella que yo no sabía si ponerla, pero sí, obviamente, eso es una huella que marcó mi vida también, un antes y un después también, después de este diagnóstico de Federico. Bueno, fíjate que, así como me, me, me dices este, este momento, yo recuerdo también que otro de los momentos que estoy segura, que no está aquí, pero estoy segura que también es una huella, es cuando, cuando, cuando te dijo mamá. Ajá, yo te iba a entreponer ese, porque era así, yo le dije a mí que son cinco mamá, es demasiado poquito. Este, le tengo que decirle a la, a la producción, bueno, si quería poner un sexto, ahí podemos poner el sexto. O el diagnóstico de Federico, pero bueno, este, realmente cuando Federico me dijo mamá también, tenía que ocho años esperando el mamá hasta que llegó, es un momento muy, muy especial, muy especial, y que marcó mi vida obviamente también. Lo que pasa es que, bueno, hay que, había que escoger, ¿no?, varias, este, entre cinco nada más, había que poner, colocar cinco. Fíjate, Marina, cuando, cuando te dan este diagnóstico, y bueno, luego viene todo este proceso de aprendizaje, yo me imagino que, bueno, tú, tú eres otra, otra manera de encomo, ¿no?, porque definitivamente esto, esto es algo que te acompaña. Bueno, es cierto que el, el día de liberación de, de tu esposo, bueno, estuvo allí, pero bueno, eso pasó, se puede dejar atrás, no es el caso, pues, cuando, cuando se tiene un hijo con un espectro autista, porque tú tienes que aprender a, a convivir con esa realidad, y a echar para adelante con él. Con él. Así que yo supongo que, eh, eso definitivamente sí marcó, eh, y cambió tu vida, ¿no? ¿De qué manera has llevado tú adelante este proceso? Sí, eso definitivamente, Shirley, ese sí es el, el, el antes y el después de, de, de la vida de Marina Bencomo, porque, eh, es lo que tú dices, el autismo es veinticuatro, siete, trescientos sesenta y cinco días del año, hasta el día que Marina Bencomo deje de existir, en este plan penal, o, o, que es lo más seguro que sea antes de, de Federico, ¿no? Bueno, entonces, eh, sí cambió mi vida, y cambió mi vida de manera, hoy en día, que estoy, después de, de, Federico va a cumplir quince años en septiembre, lo veo de manera positiva, que, por, positiva no, porque te estaría diciendo mentiras, Shirley. Eh, asumí, eh, el autismo de Federico como una misión en mi vida, por eso hace seis años años, creo, la Fundación Autismo y Vida, y digo, las cosas que te pasan en la vida, Shirley, uno tiene que, de asumirla de la mejor manera, o, te, te, te quejas todo el día, eh, 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 ves todo negro, ves todo gris, y bueno, a la hora, la verdad, eh, no eres feliz tú, y no haces feliz a, 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 a tus hijos, pues, o, que es lo que, para mí, es el motor de mi vida. Entonces, sí, eh, el autismo de Federico es definitivamente, eh, el diagnóstico y, y todo lo que ha conllevado, eh, el autismo, porque eso es veinticuatro, siete, todos los días de mi vida, me ha hecho ser una, una mejor persona, una mejor marena, me hace ser cada vez más humilde, me hace aceptar cuando me equivoco de una mejor manera, pido perdón si, 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 si lo he hecho mal, eh, trato de aprender y de conocer, no creo que me las sé todas, este, y bueno, y estoy, y lo, y lo veo hoy en día como, como una misión para ayudar a mi hijo y ayudar a otras personas y otras familias de, de niños autistas y con discapacidad. Si, si uno ve tus, tus huellas, Marena, has tenido momentos duros, ¿no? Eh, en algún momento te llegaste a preguntar, estoy segura que sí, ¿no? Pero, eh, bueno, ¿por qué a mí? Tú eres una mujer creyente, por ejemplo, a Dios, ¿no? Sí. ¿Por qué, por qué me han pasado estas cosas? Sí, sí me lo he llegado a preguntar muchas veces y, bueno, este, uno pelea con los papás, igualito pelea con papá de Dios, y yo, bueno, pero hasta cuándo, pero que, por qué me pasa a mí esto, que, por qué, pero ya eso, ya eso, eh, no todos los días son, ay, qué maravilla, no, 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 hay días que son, es difícil, ¿no? Pero ya no lo veo así, ya no, ya no digo, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mi hijo? ¿Por qué no? Ya, bueno, a chale pichón y, y bueno, unos días no son tan buenos como otros, pero, este, nada, de nada sigo quejándome, ni preguntándome por qué, ni preguntándome, este, no, nada, hay que seguir para adelante, Shirley. Así es, Marena, y bueno, el último, la última huella es el día de rueda de prensa de la Fundación Autismo y Vida, y la presentación del proyecto Ciudad Azul. Sí, bueno, este, ese, ese proyecto es, es el gran sueño de, de la fundación, vamos a decir, es el proyecto macro, porque, bueno, como siempre lo digo, uno para sus hijos quiere lo mejor, y va a llegar el momento en que yo deje de existir, y su papá también, y Federico va a seguir existiendo, porque es una realidad, Shirley, y esto es un, y el autismo es para toda la vida, es un centro de retiro para personas autistas y con discapacidad, es una ciudad donde ellos van a tener, que suena a duda, y me dicen, ay, pero tú no quieres estar con Federico toda la vida, claro, claro que voy a estar con él toda la vida, hasta que deje yo de respirar, pero, bueno, es una realidad, yo la veo así, y tengo que, tengo que trabajar para que cuando llegue esa realidad que va a llegar, este, Federico y todo, y muchos otros adultos, porque estamos hablando ya de adultos, tengan esta ciudad donde van a tener todas sus necesidades, van a tener una vida plena, estoy segura que va a ser una ciudad llena de amor, aparte de todas las condiciones necesarias para poder, este, tener dentro de sus, dentro de sus discapacidades, aunque no me guste esa palabra, una vida plena, y este es un gran sueño que por el que ya, ya, ya se comenzó, por eso te digo, esa rueda de prensa fue muy importante, se conoció el proceso, el proyecto de Ciudad Azul, de lo que va a la fundación, y este, hay, antes de llegar a Ciudad Azul, vamos a regresar del gran censo nacional por, con, de las personas autistas en Venezuela, que no se sabe, son muchos pasos antes, pero obviamente fue un, esto muy especial, porque yo creo, yo creo en construir país, y creo que esto, esto no solamente va, yo estoy hablando de sentido personal, a Federico, sino a muchísimas personas, y esto va a ser una ciudad modelo en, en Latinoamérica y en el mundo, y, y Dios, o sea, Dios quiere y la Virgen que aquí a unos años estaremos hablando ya de, de la inauguración, hay que hacer muchísimas cosas, yo sé que es una labor, este, titánica, pero bueno, yo tengo la voluntad, tengo la, todavía medio la juventud, y la, no, por favor, si tú dices tienes cuarenta y siete, bueno, ni lo digas, porque no parece, pero, y, Shirley, este, no, yo digo, mira, y quiero aprovechar ahorita, cuando dice que es Autismida, este sábado, veinticuatro, va a realizar una actividad que se llama Blue Spin, que es pedalear por el autismo, son tres clases de spinning, en el centro portugués, es, se va a dar conocer el proyecto de Ciudad Azul, se va a conocer qué es el autismo, qué es autismo y vida, y es una manera de incluir y de, y de, y de pasar un día diferente, claro, con todas las medidas de bioseguridad, pero va a ser, va a ser un evento muy, este, muy emotivo, va a estar muy bonito, y es un día de deporte, al aire libre, y, y quiero que la gente conozca de lo que va la fundación y lo que es el proyecto del censo, todo lo que estamos haciendo, y de paso, la gente que hace spinning, pues, comparta un rato diferente. Participen. Bueno, ahí te, te apoyamos en esta iniciativa, estoy segura que el, el séptimo o el sexto momento en, en otra oportunidad que vamos a hablar, va a ser precisamente la inauguración de esa Ciudad Azul, ojalá que así sea. Te agradezco mucho, Marina. Marina. Rápido. Sí, ojalá que sea rápido. Te agradezco mucho que me hayas hoy compartido conmigo, con los oyentes, tus, tus huellas, estos momentos que ha marcado tu vida, maravillosa y eleccionadora y muy comodora entrevista. 8 y 36, te mando un abrazo.